¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? Buen estoraje Pues creo que aquí A ver, los francazos los puedes pegar, pero... ¿Verdad? ¿En serio? ¿Te pego yo tres? No te hago nada ¿Me pegas tú uno y me revientas? Increíble, ¿eh? No, bueno, me voy a poner esta del franco, venga ¿Qué? ¡Vamos a ti, chico! ¡Muy bien, chico! ¡Sorranza porrugias vete a HDR y 2x en el barco! ¡Sorranza porrugias vete a HDR y 2x en el barco! Bueno, me he hecho seis o siete, ¿no? Así de jajas Hijo de puta por la espalda, hija de fruta ¡Derviento, loco! ¡Fuck! ¡Derviento, loco! Así no puedo meter pepinazos, ¿eh? ¡Mete a la mierda, hombre! ¡Llevas pa' la copa! ¡Malas pa' el procedimiento! ¡Calla, coño! ¡Llevas pa' la copa, güey! ¡Muérete ya! ¡Por la espalda! ¡Que me hables en español! ¡Que no te entiendo! ¡Venga, loco! ¡Claro que sí! ¡Cáete! ¡Por qué mata! ¡No! Es que encima, es que encima me la he pegado justo cuando he pasado por ahí Porque ha sido muy bueno ¡Venga, joder! ¡Ahí! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí, los del franco de ahí delante! ¡Hijos de fruto! ¡V betul! ¡Qué, ahora qué! ¡Antonio de Charly, ¿eh? Ahora quien se ríe Era de esperar Era de esperar Era de esperar Era, es que era de esperar Si alguien me estuviese cubriendo Pues igual lo podría hacer Pero Estando yo solo con el franco Pues igual Pues como puede ser que vayamos Estemos avanzando Que estén perdiendo terreno y vayan ellos ganando por 40 Joder, ¿por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Tonto Tonto Mariconto Que tenso que me ha puesto la última partida relaja 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 hay que decir que ha sido muy buen clip que me he hecho un 1 antes 07 ahora un 1 bastante bien y